Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! League's Cup, el torneo guillotina para algunos entrenadores de la Liga MX. El caso de Ricardo El Tuca Ferretti con los cementeros del curso azul no sería el único dentro de la League's Cup, pues además del ultimátum de la máquina, su director técnico en el certamen binacional de los equipos de la Liga MX y MLS tiene tambaleando a otros tres entrenadores. Los malos resultados en la apertura 2023 y el mal inicio de la League's Cup han propiciado que, al igual que el Tuca Ferretti, los entrenadores de Puebla, Santos Laguna y Rayos de Lecaxa estén siendo evaluados con lupa por sus directivas. Desde hace un par de días fue el Puebla quien puso en duda la continuidad de su entrenador, Eduardo Arce, pues el proyecto del joven estratega Camotero no termina por cuajar, ahora ya en su segundo torneo al frente del equipo. Pablo Repeto es otro de los que se tambalean, pues el Santos solo ha podido ganar un partido de ocho dirigidos con los guerreros y aunque su etapa como director técnico recién comienza, no sería nada extraño que en este mismo verano pudiera perder su trabajo si no logra levantar en la apertura 2023. Por otro lado, Santos Laguna la posible próxima víctima de Messi en la League's Cup. Luego de empatar en su partido de debut ante el Houston Dynamo y perder el punto extra en tanto de penales, los guerreros de Santos Laguna buscarán sacarse la rifa del Tigre cuando intenten lograr su clasificación a los 16 agujas de final en la League's Cup en su partido contra el Orlando City de la MLS, pues tendrían que toparse al Inter de Miami de Lionel Messi. La League's Cup ya tiene trazados los cruces de eliminación directa y el ganador del grupo está predestinado a enfrentarse al ganador del grupo J, pues el Pachuca tendría amarrado su enfrentamiento contra el segundo lugar del grupo donde está Santos. Los guerreros están obligados a ganar el partido o ganar el punto extra en un hipotético empate para amarrar su pase a la final. Con la victoria, Santos asegura ser primero de grupo y por ende enfrentar a Leo Messi y el Inter de Miami, equipo que arrasó en la fase de grupos con dos victorias y seis goles, tres de Leo, a favor por solo uno en contra. En caso de que Santos empate y logre el punto extra, podrían ser líderes del grupo con solo tres puntos, esto debido a los criterios de desempate. Ya por último, Santos Laguna lanzó comunicados sobre Javier Correa. Santos Laguna dio a conocer que el delantero argentino Javier Correa sufrió un golpe en el pie derecho, por lo que el sudamericano no pudo estar disponible para el debut de los guerreros en la Leeds Cup 2023. A través de un comunicado, el equipo albiverde informó sobre la situación del atacante. En el cierre de la preparación del primer equipo rumbo a la Leeds Cup, el delantero Javier Correa sufrió un golpe en el pie derecho, permaneciendo en Torreón para el tratamiento correspondiente. El jugador ha mostrado una evolución satisfactoria, por el cual en breve se integrará a la concentración en Estados Unidos, dice el comunicado. De esta manera, el argentino estuvo descartado para enfrentar al Houston Dynamo, por lo que quizás podría salir a la banca en el partido ante Orlando City del próximo sábado. Además de ello, una vez más, Harold Preciado y Javier Correa no podrían jugar juntos como la afición y los medios de comunicación lo han pedido, por lo que Juan Bruneta sería el encargado de jugar detrás del atacante cafetalero. En el marco del 40 aniversario del Club Santos, se ha conformado un plantel importante para encarar el torneo Apertura 2023, como la Leeds Cup, las incorporaciones de Pedro Aquino, Dubán Vergara, Alejandro Pue Gómez y Santiago Ramírez, así el regreso de la institución de varios canteranos, han sido fundamental para fomentar la competencia interna, esto bajo el liderazgo de Pablo Repeto. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.